Muy buenas tardes, empezamos un bloque más de Metamorfosis Cabañas. El día de hoy vamos a conversar con la coordinadora, quien es Celeste Vera, la encargada del proyecto Circuito de las Flores Ubotura P. Este martes invitamos a toda la ciudadanía aquí en el Salón de la Municipalidad. Se estaría realizando el lanzamiento oficial del Circuito de las Flores más esperado, que es el Ubotura P. También invitamos a toda la ciudadanía que se estaría inaugurando el día 14 al 23, el día 14 a las 10 de la mañana se inauguraría. Estaríamos en una exposición permanente sobre la calle Gaudioso Núñez. Para ubicarse un poquito es pasando a metros, a 300 metros aproximadamente de la entrada de la 1, camino a Cabañas. Invitamos a toda la ciudadanía, decirles también que pueden acercarse, tendríamos varias actividades ese día, independientemente de la feria, en horas de la noche tendríamos las veladas con las academias de danza, música, y están todos invitados. Los que quieran sumarse a la parte artística pueden hacerlo. Lo que quieran sumarse a la parte artística pueden hacerlo sin ningún inconveniente. También invitarle a todas aquellas personas que trabajan en la parte de gastronomía, por ejemplo, que también pueden sumarse. Es una feria abierta también, pueden participar todos. Solamente implica acercarse un poco a la dirección de cultura, de tal forma que podamos coordinar los lugares. ¿Cuáles son las actividades que tienen para este mes de septiembre, por el mes de la primavera? El 21 volvemos sobre la calle 8 de diciembre, como tradicionalmente lo hacíamos, el curso de las flores. Invitamos a toda la ciudadanía, decirles que el día de las flores, el día de la primavera, también de la juventud, el 21, como decía, tenemos previsto también el festejo para los jóvenes, un picnic que estaríamos realizándolo con algunas instituciones privadas que estaremos mencionando en su momento. Y así estuvimos hablando con la coordinadora del proyecto, la abogada Celeste Vera. Agradecemos a nuestros auspiciantes. Muchas gracias a Depósito de Materiales y Ferretería Don Sixto. También agradecemos a Rectificaciones Figueredo. Gracias también a Vivero de Plantas Jardín Erimar. Vivero El Mango. Y por supuesto con el apoyo del señor Emilio Ortega. Y agradecemos también a Ezequiel Intercoajferma. Gracias por el peinado y maquillaje. Y así cerramos un bloque más de Metamorfosis Cabañas. Volvemos el próximo sábado con muchas más informaciones y todo lo que va aconteciendo aquí en el Jardín de las Flores.